Y esta reunión continúa a esta hora de la tarde con más detalles en vivo. José Elio Alba, adelante. Nos encontramos a las afueras del hotel donde se desarrolla la reunión. Cerca de la una en punto de la tarde, hace instantes nada más, acaba de llegar el presidente del Estado Peronacional de Bolivia, Evo Morales, en compañía del ministro de Autonomía, Hugo Siles. Ellos se han introducido rápidamente al salón donde se desarrolla la reunión. Cerca de las diez de la mañana llegaron los juristas españoles, tanto Ramiro Brotons como Monique Chemilliers están reunidos además con autoridades nacionales, tanto el canciller David Choquehuanca, el ministro de Defensa Reimi Ferreira, el procurador general Héctor Arce, además del agente Eduardo Rodríguez Belcé. Tenemos entendido de que solo el ministro de Gobierno, que es Carlos Romero, salió en horas de la mañana para dar pequeños detalles de acuerdo a cómo se desarrolla la reunión. En sí la temática no se conoce. Vamos a ir rápidamente por este sector para mostrar los detalles que se da en cuanto a la reunión que se sostiene desde primeras horas de la mañana. Como podemos observar, mucho movimiento a la espera de que algunas de las autoridades, quienes están en horas de la mañana, puedan dar más detalles de esta reunión, que es en cuanto a la demanda marítima contra Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Hay una fuerte contingente policial, tanto de la inteligencia del gobierno y además de los guardias que custodian al presidente Evo Morales. Se ha restringido bastante el ingreso a la prensa al interior de lo que es el salón, por lo que no se puede dar muchos detalles de cómo se desarrolla la misma. Este es el ambiente que se vive a las afueras del hotel. Continuamos esperando más detalles para dar a conocer a todas las personas en cuanto a esta importante reunión que desde las 10 de la mañana se desarrolla en un hotel céntrico de la ciudad de Santa Cruz.